Música Me dejaría vivir como una princesa En un castillo enorme, lleno de magia y de fantasía De su sueño, no me loco, no me loco, no me loco, no me loco, no me loco Yo soy alguien tan, tan especial, no me quedé como una hija Más que se me siente su castigo, yo me ama, soy una princesa Música Nunca voy a temer, pues tu escudo siempre me protege Me dejaría rescatarme Es tan hermoso, es como un sueño, pero no es un sueño, no, 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 no amor Es tan genial, yo soy alguien tan, tan especial, no me quedé como una hija Más que se me siente su castigo, yo soy alguien tan, tan especial Alguien tan, tan especial, no me quedé como una hija Más que se me siente su castigo, yo me ama, soy una princesa Tú me has hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa Hoy mis sueños han hecho realidad, en tus ojos soy una princesa Mis sueños han hecho realidad, en tus ojos soy una princesa No me has hecho realidad, en tus ojos soy una princesa. Yo soy un cantante especial, yo me quiero como una hija. Más que se me sienta en su castigo, yo me ama, soy una princesa. Yo soy un cantante especial, yo me quiero como una hija. Más que se me sienta en su castigo, yo me ama, soy una princesa. Más que se me sienta en su castigo, yo me ama, soy una princesa.